Gente sin más vueltas vamos ahora con una priorización a The Warning Hace exactamente 13 horas sacó un tema con Alesia Cara o con la pronunciación Alesia Cara Con la canción llamada Enter Sandman, un cover de Metallica Hay un cover de The Warning que escuché cuando ella era más chica que lo pueden ver más arriba Y me encanta, el tema es espectacular, el cover que hicieron ellas cuando eran más chicas también buenísimo Así que no sé qué me esperará con esto, así que nos vemos más vuelta al asunto amigos Y vamos abriendo este video para conocer más de lo que está haciendo The Warning Que locura se vendrá ahora, un Enter Sandman más maduro se le puede decir, más poderoso quizás No tengo idea, no tengo idea de lo que me esperará, así que lo vamos frenando ya, maximizamos la pantalla Vamos con un cambio de escena y bien, amigos y amigas, veamos qué nos espera con... A ver, Alesia Cara and The Warning Enter Sandman, official music video, The Metallica Blacklist Album Ok, a ver qué tal esto amigos Qué bella la voz de Daniel 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 Daniel Qué bella la voz de 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 Daniel